Entonces, quería traer una palabra como siempre Hay personas que me preguntan muchas veces ¿Dónde los pastores van a buscar tantos cuentos? Tantas palabras Porque predican de domingo a domingo Usando la Biblia sagrada Si hay tantas historias, no cuentos ¿Qué cuentos pueden ser verdaderos o no? Historias con H mayúsculo grande Verdaderas, toda historia bíblica es verdadera Con aquellas que no creen mucho, son verdaderas Y cuando leemos la palabra y buscamos a Dios A mí particularmente, Dios siempre me habla Cuando voy a predicar un sermón, no me viene la hora Dios me habla 15, 20 días antes de lo que debo de hablar Y a veces cuando quiero hablar lo que yo quiero hablar Dios, con dos o tres días que estoy trabajando el asunto Dios corta, quita de mi mente así Ya no sé más lo que estaba pensando Yo quiero eso para mi iglesia Es eso lo que necesito Venía hoy con la intención de hacer una oración fuerte Antes de empezar mi sermón Pero mi hija, el Espíritu Santo hizo con que ella se anticipara Y será ese momento de adoración, de oración Como soy muy inteligente y escucho al Espíritu Santo Ya no hay más necesidad que lo repita, ¿ok? Porque estaría vacío para hacer eso Entonces voy a hacer lo que Dios me propuso hacer Amén Pero me alegro porque lo que estaba en mi corazón Dios hizo a través de mi hija Y Dios dice, no te metas a hacer otra vez porque Dios ya la usé Entonces, así trabaja Dios Glórias al Señor Pero siempre es bueno orar Platicar con Dios Muchos aquí no oraron esta semana No hablar con Dios Pero ponga eso como verdad en su vida La oración debe ser prioridad en nuestras vidas Y Dios quiere nos bendecir Porque Dios sabe todo Él es onipotente, onisciente y onipresente Sabe todo en detalles Él sabe de cosas, de detalles Que son determinantes para bendecir nuestras vidas Cosas que nosotros no nos damos cuenta Dios se da cuenta Se puede decir una cosa Quizás usted como yo Traigamos necesidades Y unas bien apremiantes Bien fuertes Y creemos que Esas son las prioritarias Y si Dios tuviera que trabajar en su vida O sea, el primero punto es el segundo, tercero Y muchas veces Eso que te atormenta Que son prioridades en su vida Que quita su sueño Su paz, su esperanza No son las grandes necesidades Que Dios ve Para ser supridas en su vida Son otras Esas son las necesidades En las cuales usted está enfocado Dios está enfocado en su vida En las salidas Dios siempre trae puertas abiertas Y nosotros como humanos Nos enfocamos en lo que sucede ahorita Lo que está pasando ahora Y Dios ve las puertas abiertas Las salidas Por eso que Pablo dice Que debemos interceder y pedir Para que tengamos la capacidad La mente de Cristo El pensar de Cristo No es el pensar de tu mente natural Porque esa Si trabajas por ella Tú vas a meter siempre en líos Estaba escuchando un autor Que dice que Cuando tenga muchos problemas Y sabes que el momento en que más Ellos te atacan Es cuando te acuestan en tu cama A veces pasa una hora o dos Sin dormir Con los problemas Y ese autor estaba a decir Mira Cuando eso empieza a suceder en tu vida La mejor terapia Es que cuando te acuestes Empieza a pensar en cosas Que te traen felicidad Empieza a pensar en personas Que tú puedes compartir Y ayudar a esas personas La gran terapia Es ayudarnos y compartirnos Y nos trajo ese autor Ejemplo vívido De personas que estaban en el lecho En la cama Con una enfermedad Y cuando empezaron a cambiar Sus pensamientos Para cosas normales Y atractivas De ayuda al otro Superaron Empezaron a caminar Cuando no caminaban Empezaron a actuar Todos nosotros Traemos dentro de nosotros Un potencial Puesto por Dios No es que Dios Ya lo puso Pero está Adormecido Tú estás Solo Mirando Para el lado El lado izquierdo Las cosas Negativas Las cosas Negativas Ya están ahí Empieza A enfocarte En las Posibilidades Las cosas Las cosas Grandes Que Dios Ha puesto En tus manos Las bendiciones Cada día Es un día Y cada día Trae su carga Su afán Su peso Pero cuando confías En Dios Dios cambia En la mañana Seguinte El mal En tu vida Por bien Bendito sea Su santo nombre Entonces Dios Conoce los detalles Dios sabe De todo Y fui procurar Algunos versículos Que Dios Fue me dando En la vida Algunas partes De cosas Que aparentemente Son pequeñas Pero de personas Que fueron usadas Para servir A otros Quizás Cuando tenían Sus propias cargas Y Dios Siempre va Te llamar Para ayudar A otro Cuando trae cargas Y vas Perguntar Como Dios Señor Si yo traigo Caso un problema Idéntico Empiece a hacer Lo que el Señor Está a decir Que hagas Que tú estás Para el camino Correcto De victoria Hechos Capítulo 9 Versos 10 Al 12 ¿Cuántos se acuerdan Del apóstolo Pablo? Se metió En muchos líos ¿O no? Y por desobedecer Y no querer venir De un modo fácil Sabemos la historia Y como vino Y lo que pasó Y después Lo que pasó Que tú En cuanto con Cristo Algo grande pasó Y tuvo que pasar Por una terapia Y Dios Usó personas Que él no pensaba Que nem conocían Dios Siempre va Usar personas Que no conocemos Para nos bendecir No sabemos Nem por donde salió Para Dios Que envía Había en Damasco Lea comigo Un discípulo Llamado como Élcio Ponga su nombre En lugar de Ananias Porque usted Es un discípulo De Cristo Usted es un seguidor De Cristo Y Dios Y Dios Va a llamar Sus discípulos Siempre Para una misión Que sea grande O que sea Pequena Había en Damasco Un discípulo Llamado Ananias A quien el Señor Y él nos llama Por nuestro nombre Anda El Señor Es Dios De acción Quizás Ananias Estuviera acostado Sentado Anda Acción El verbo andar Muévete Estamos Estamos leyendo En VI Ve a la casa De quien De Judas Otro nombre Otro discípulo Da para la gracia Dice Señor Tú sabes mi nombre Porque yo también Soy un discípulo Tuyo Él sabe tu nombre En la calle Llamada Derecha Hoy usamos GPS Pero el Señor Sabe de todas las Cays Y todavía Nos perdimos Con los GPS En la calle Chamada Derecha Quiero que pare Ahora y pense Quizás aquí Sea diferente Yo sé El nombre de Micae Porque vive ahí Há 30 años 20 años Para muchos De nosotros Que no sabemos Que vivemos En apartamentos De su vecindario Pense Donde vive usted El nombre De su Apartamento De su vecindario O si hay Una calle A corte De su calle En la calle Chamada Derecha El Señor Sabe Donde tú Vives Y pregunta Por un tal Un orgulloso Un ex Bandidoso Que yo Resolvi Humillarlo Yo resolvi Ser grande En su vida Que él Desaparezca Y que yo Sea todo Y pregunta Por un tal De Tarso Yo creo Aquí está Un tal De Tarso Pablo Cuando escuchó Todavía su Orgullo Estremeció Porque era Una autoridad Importante Pero Dios Estaba humillando Para saber Que eres Polvo Por un tal De Tarso Él está O qué Estaba comiendo Estaba Platicando Orando El Señor El Señor Sabe Lo que estás Haciendo Dentro De la casa En tu recámara Mamá No vio Papá No vio Esposo No vio Pero Dios Ve ¿Dá para entender? Ha visto En una visión Orando A un hombre Llamado ¿Qué? Ananias Dios Hace las conexiones Quien hace Las conexiones No son sus pensamientos Sus ideas Su trabajo mental Es Dios Pablo Estaba orando Y Dios Estaba haciendo Las conexiones Traiendo Los resultados Creía Que cuando Oras con fe Dios Está trabajando Por usted No es Vano Su momento De oración Y Él está orando Y Dios Me puso A ti En su mente Que tú Vas a entrar Y poner Las manos Sobre Él Estaba Tembloroso Porque Pablo Perseguía La iglesia Hasta entonces La noticia Era de que Era un mal hecho Era un pistolero Y pone Las manos Sobre Él ¿Para qué? Para que Recobre La vista La visión Porque cuando Dios le apareció Como las escamas De pescado De peces En sus Y cuando Ananias oró Las escamas Cayeron Y Pablo Pudo ver Dios sabe De dónde Vivimos Dios sabe Que usar Para bendecirnos ¿Dá para Buscar Estas promesas Para usted? Tú sabes De dónde Yo vivo Dios Necesito De ti Yo confío En ti Pero necesito Mucho más De ti En este momento Necesito Que tú uses Recursos Para que Dios Sea Bendecido En esta situación Bendecido En esta situación ¿Cuántos creen Que Dios Está por nosotros? ¿Als veces Creemos que Dios Está ahí? Dios Escúchanos Dios Dios está Preocupado Con lo que Pasamos Hasta nuestra Cae Él sabe Hasta el número Si preguntan El número De la placa De mi carro Yo no lo sé De mi Drive lights De mi carta De manejo No lo sé Dios lo sabe Todo Mis gustos Dios lo sabe Todo Señor Si tú sabes Todo Dame sabiduría Para creer Que tú estás En el control De mi vida No soy yo Que traigo El control De mi vida Eres tú Que traes El control De mi vida Hechos El mismo capítulo El capítulo En frente Es Hechos 10 De 1 a 6 Hechos 10 De 1 Al 6 Vivía en Cesaréla Una ciudad Un centurión Un comandante Un capitán Un centurión Que cuidaba De 100 soldados Tenía 100 soldados Barro Comando Llamado Llamado Como Cornélio Era Um capitán Um comandante De la guardia romana Não era Rudio De regimento Conocido Como el Italiano Não nos importa Muito Pero Esse Tempo Traía Su batallón Esse nombre Un día Nos dice Él Y toda Su familia Eram devotos Y temerosos De Dios Realizaba Muchas Obras De beneficencia Para el Pueblo De Israel Y oraba A Dios Que Constantemente No era Un judio Si fuera Hoy No estaría En la iglesia No estaba En la iglesia Pero era Un hombre Temente A Dios Hoy Y no era Judio No era De la iglesia Y como era Temente A Jehová Dios Tem los Suos Afuera Que Un día Vai Traer Y Hay Otros Que Nunca Vai Traer Adentro De la iglesia Que Se Traer A iglesia Es Problema Para El Hay Muita Gente Problemática En la iglesia ¿Cuántos Saben? Que No se Amoldan Por más Que Escuche Discurso No se Amoldan A Saber Quem Es Dios Y Cómo Comportarse En la Presencia De Jehová Y por Eso Perde Bendiciones Y por Eso Siempre Está Orando Y no Recibe Porque Hay Certas Reglas Para Que Recibas No Solamente Diz Hermano Ora Por Mim Que Hoy No Puedo Ir A Iglesia No No Trabajar No Funciona Tu Estás Tonto De La Cabeza Nes Tus Pernas Estão Rotas Cortadas O Paralítico Caminha A Casa De Dios Ora En Tu Casa Busca De Dios Porque Deus Trae Um Propósito Para Ti Não Através De Outro Hermano E Esse Hermano Que Tu Pides Que Ore Vem Para Iglesia E Abra Mal De Ti Es Um Pereçoso Sempre Que Salgo De Casa Pede Oração Para Não Venha Na Iglesia Para Estar Na Televisão Na Novela Americano Brasileiro E Pedindo Oração Na Iglesia Não Ora Por Ti E Abra Mal De Ti Es Melhor Que Empeces A Orar Desde La Casa E Buscar Nem Su Casa Se Arrodilla E Sempre Está Pidindo Que Ore En La Iglesia Cuando Podría Estar Ahí En La Comunión De Los Santos El Borrachito Siempre Digo Que Está En La Cantina Podría Comprar Su Tequila Y Caminar Con Ella Para Casa O No Pero No Que Está Onde Son Los Borrachitos Para Tomarla Toda Y Los Diz Mas Llega En Casa Todo Emborrachado Hablando Tonterías Emborrachese En La Casa De Dios Tome Su Tequila Espiritual En La Casa De Jehová Y Salga Emborrachado Del Espíritu Santo Por Estas Puertas Y Abre De Él A Los Amaz Da Para Entender Un Día Como A Las Tres De La Tarde Que Horas La Hora De La Oración De Los Judíos Seis La Mañana Mediodía Y Las Tres Tuvo Una Visión Seguía La Regla De Los Judíos Pero Todavía No Conocía Cristo Vio Claramente Un Ángel De Dios Que Se Acercava Y Le Decía Mira Que En El Otro Punto Con Pablo Pablo Vio Una Persona Ananias Cornelio Vio Que Un Ángel Es Quiere Decir Que En Oración Puedes Ver Muchas Maravillas Puedes Ver Una Persona Que Vas Bende Si El Pasó El Dios Me Dijo Que Tu Vas Bende Con 10 Mil Dólares Y Llega Para Mí Yo No Tengo Un Centavo El Bolsillo Ya Sucedió Eso Conmigo No Con Dinero Con Otra Coisa Que Yo Me Llego De La Cabeza Diz Que Yo Podría Dar Los Papeles De Migración Eso Fue Llego Cuando llegué En Dallas Y Donald Y Yo Digo Dios Se Habló Parado Y No Es Que Con 20 Minutos De Prática Dios Me Usou Para Que Tuver Nos Papeles Dios Es Dios De Mistério Dios Asse Coisas Grandes Yo Estou Hablando Para Vocês No Cree No Que La Biblia Diz Es Me Que Cree Porque Se Não Cree Vão Continuar Sendo Lo Que Son Don Nadia Espiritual Vos Queren Dejar De Ser Don Nadia Espiritual Empiece A Creer Como Loco Porque Los Impíos Creen Como Loco Para Extraen Esa Pandilla Tienes Que Mostrar Que Eres Fuerte Tienes Que Matar Un Miembro De Tu Família Tienes Que Matar A Tu Papá Y A Tu Mamá Tienes Que Matar A Un Amigo De Esquina Y El Diablo Tome Y Lo Hace Porque El Diablo Habló Es Mejor Que Escuche A Dios Que Satanás Porque Estoy Hablando Es Extravagante Parece Extravagante Pero Sucede En La Vida Real ¿Da Para Entender? Si Escucha Los Noticieros De Las Cinco Y De Diez De La Noite Tú Ves Cosas Muy Raras El Diablo Ya Dejé De Velo Há Muchos Años Un Miedo La Presencia Fue Tão Forte Cornelio Tuvo Miedo Dios Ha Recebido Tus Oraciones Cornelio Y Tus Obras De Beneficencia Con Ofrenda Le Contestó El Ángel Envia Envia Imediato Algunos Hombres A Hop Uma Ciudad Cerca 20 30 Mias Para Que Hágan Venir A Um Tal O Que Simão Pedro Dios Sempre Vai Usar A Ti Como Discípulo Estás Listo? Quando A Necessidade Chega A Porta Pode Ser Uma Oración Contestada De Deus Perder La Bendición Porque En La Otra Esquien Dios Trae Otro Y Tu Perdes La Bendición De Servir Y Se Hospeda Con Simão Que El Curtido Non De História Que Trabajava Con Cuero Peles De Animales Y En Toc Non Tenía La La Tecnología De Hoy Isso Traía Muito Mal O Lo E Pedro Ahí Estava Creo Que Una Finalidade Que Tene Su Casa Junto Alma Isso Quero Dizer Que Deus Sabe Donde Está Tu Casa Tu Apartamento Que Tene Su Casa A La Orilla De La Playa Que Nadie Atrás Casa A Orilla De La Playa Me Gusta Tanto Ir A La Playa Trate De Enriquecer Tomar Posse De Las Bendiciones Y Comprar Una A La Playa Pero No Comprar Una Área Fea De Galvis Donde No Pueda Bañar Ok En Das Deste De O Pan Marci Ok No Reír Diga Dios Recibo La Bendición Isso É Falta De Fe É Creer Que Vai Estar Sempre Donde Estás E Yo Tomo Aunque El Pastor Establando Con Exager Pero Yo Quero Una Bendición Grande Para M No Pequena Grande Diga No Se Olvide Quando Receber La Bendición Evitar Se Pastor Glórias A Dios Outro Detail Simón Que Vive Junto Al Mar Lucas 22 8 A 13 San Lucas 22 De 8 A 13 Son Detail Cositas Que Dios Trae Porque Incomoda Se Preocupa Se Con Nos Votros Jesús Envió A Pedro Y Juan Diciéndoles A Pedro Y Juan Eran Dos Apóstoles Vayan Hacer Los Preparativos Para Que Comamos La Páscoa La Última Páscoa La Primera Cena De La Era De La Gracia Y Donde Quieres Que La Preparemos Sempre Hacemos Preguntas Cuando Alguien Nos Ordena La Verdad Y Preguntaron Mire Contestó Jesús Al Entrar Ustedes En La Ciudad Jesús Es Dios Diga Jesús Es Dios Continúa Sendo Dios Por Eso Podía Hablar Con Tanta Enfoque Con Tanta Prioridad Con Firmeza Ao Entrar Ustedes En La Ciudad Lhes Saldrá Ao Encontro Um Hombre Que Lleva Um Cântaro De Água Um Hombre Como Podia Disser Isso A Outro Ser Tão Preciso Jesús Aí Estava Mostrando Su Divinidad Que Ele Es Dios E Los Apóstoles Estavam Tão Incrédulos Que Não Podiam Captar La Palabreria De Cristo Jesús Que Em Sus Frases Em Su Palavra Ele Demonstrava Ser Dios E Ele Continua Sendo Dios Aún Quando Abre Cosas Que Vai A Mais Allá De Lo Que Pensamos Imaginamos Não Dude Ele Es Dios Ahora Tome En Cuenta Quando Ele Abre Muitas Cosas Grandes Para Os Tense La Are De Fé Não Estén Abrindo Essa Boca Que Você Trae E O Com Celulares E Chamando Os Vezinhos Há Cosas Que Deus Habla A Fabiola E Ela Enorra Quando Eu Chamo Ela De Guardiola Não Sou Fabiola E E Deus Diz A Fabiola É Solo Para Ti O Marido Está Contigo Ele Vai Llegar Del Trabalho Vai Venir Ele Dorme Contigo Trae Comunhão Contigo Pero Esse Assunto É Só Para Me E Ti E Tu Não Compartas Com Ele Porque Se Compartes Ele Não Vai Entender Deus Pode Hablar Contigo Também Não Estou Te Humillando Ok Pode Hablar Contigo Também E Diz Não Compartas Com Minha Esposa A Não Se Que Vê O Colômbia E Colômbia Não Hablas Isso Con É Que Isso Não Está Dentro Del Projeto De Deus Então Se Há Cosas Que Deus Habla A Un De La Pareja O Mestre De La Pareja E Diz Calladito Porque Se Abres La Boca Vas Perder La Bendición Isso É Sério Que Estou Hablando Isso Para Mí Que Tenho Muitas De La Boca Grande E Não Quero Me Contenir Con Que Deus Me Habla E Deus Sempre Me Habla Não Abres Para Ela Só Quando Suceda Ela Vai Espantar Não Diga A Ela Entende São Cosas De Deus São Intimidades Que Deus Trae Contigo Dá Para Entender Ao Entrar Ustedes Na Ciudades Lhe Saldrá Ao Encontro Um Hombre Que Lleva Um Cântaro De Água Não Era La Mujer Era Lombre E Las Fotos Sempre Aparece La Mujer Con La Cosa Na Cabe Antigua Siga Lo Hasta La Casa En Que Entra Era Un Siervo En La Casa Serviente Y Díganle Al Duende La Casa Jesús Estaba Transmitiendo Palavras De Autoridad De Acción A Sus Disciplos Y Nosotros Somos Disciplos De Cristo Y Por Certo Ele Transmitirá O Estás Transmitiendo Ahora Palavras De Acción De Autoridad A Ti Que Piensas Que Eres Un Don Nadie En Su Reino Tú Eres Hijo De Si Te Posicionas Como Hijo Ele Va Te Usar Como Hijo Aunque No Traiga Dinero Suficiente El Bolsillo Pero Trae Fé Porque No Es El Dinero Que Agrada A Dios Es La Fé Nos Agrade Estar Con Personas Amigos De Tal Persona De Tal Persona Y Como Cristiano Y Dios Dice Que Sem Ver Engüenza Hasta Un Impio Es Es Esa Persona Que Hoy Trae Amanhã Pode Não Traer E Está Se Orgulhando Que Su Amigo Minha Amiga Sosa Gente Top E Dios Mira Que Nécio Que Nécia El Más Grande Amigo Es Cristo Puedes Não Traer Nada En El Bolsillo Precisa Fé Em Dios Tu Eres El Hombre Más Rico Essas Ambas Cosas São Perecederas Las Cosas Que Cristo Te Dá São Eternas Es Como Aprender Um Ilhomo A Cultura Podes Ir Para Qualquer Outro Sítio Para La Cultura Te Acompanha Dá Para Entender E Eu Quando Me Vou Solo Espanhol Me Acompanha Falta Inglês E Dígan El Maestro Pregunta O Dice Donde Está La Sala En Que La Voy A Comer La Pásco Com Mis Disciples Caridad Trae Uma Sala Muy Grande En Su Casa Afuera Um Pátio Se Alguém Chega Su Casa Donde Está El Pátio Caridad Que A Jefe Del Condominio Quere Comer La Busca Uma Pistola Pero Ellos Foram Barro La Autoridade De Cristo Jesus Amém Não Havia Lógica Não Há Lógica Muitas Vezes En Los Plane De Dios Para Contubida Pero Obedezca Se Dios Está Hablando Obedezca Dá Para Entender Iglesia Creia Lo Que Estamos Hablando Esta Manhã Coma Trece Ele Mostrará En la Planta Alta Una Sala Como Deus Es Deus De Detais Me Encanta Ele Mostrará En la Planta Alta Una Sala Amplia Amoeblada Quizás El hombre Construiu Esta Mansão E Disse Para Mis Irros Comermos Juntos Toda La Família Para Minha Esposa Gozasse Para Ser Fiesta Com Mis Amigos Pero Todo É De Deus Estava Preparando Nem Sabia Que Deus Iria Usar O Su Próprio Iria Usar Para Uma Grande Sala Quizás Essa Sala Todavia Fora Virgem Nadie Havia Comido Aí Havia Havia Uma Grande Fiesta El hombre Não Preparou Essa Sala Não Construiu Pensando Em Deus Pensando Em Suos Amigos Em Sua Família Em Sua Vecindario Pero Deus Manda Deus Manda Dá Para Entender Aleluia Pongam-se De pé E Gritem Deus Manda Em Minha Vida Deus Trae Domínio Sobre Minha Vida Es Melhor Que Creia Es Melhor Que Creia Preparem Aí La Cena Trece Leão Comigo Ellos Se Foram E Encontraram Todo Tal Como Lhes Havia Dicho Jesus Igualito Como Dijo Jesus Así Que Se Prepararon La Páscoa Sente Se Otra Vez No Voy Terminar Ni Vão Tocar Ahora Estou Hablando Como Cantinflas Espero Marcos 11 De Luna 3 Marcos 11 De Luna 3 San Marcos Estão Acompanhando Los Detais Como Dios Es Dios De Detais San Marcos 11 Del 1 Al 3 Aleluya Puseram Água Pensei Que Fue La Semana Passada Bete Pero Alejandra Lissandra E Alete Quando Se Acercava Jerusalém Leia Comigo Como La Palavra Quando Se Acercar A Jerusalém E Chegaram A Bet E A Bet A Bet Junto Al Monte De Los Olivos Jesus Enviou A Dois De Seus Disciple Enviou Quanto Diga Eu sou Um Disciple Envia Me Senhor Se Há Uma Missão Para Mim Aqui Estoy Soy Soldado Com Esse Encargo Vai A La Aldeia Que Tene Enfrente Tão Pronto Como Entra Em Eia Outra Vez La Divinidad E Ele Não Entendeu Escucha O que Deus Está Hablando Para Entender Ok Encontrarão Atado Que Morrito Caso Não Tendo Valor Aquela É Tinha Muito Valor Eu Fui Em Brasília A hora E procurar Esos Burritos Não Há Só Motos Descaste Las Fincas Usam Motos Para Controlar Los Bueis E Caballos Atado Burrito En El Que Nunca Se Ha Montado Nadie Como Sabia Jesus Que Nunca Se Habia Montado Nadie En ese Burrito Diga Mi Dios Es El Dios Todo Poderoso Es El Dios Onde Él Sabe De Los Detalles Lo Que Estén Valora Él Valora Esses Cinco Dólares Que você Gastou Em McDonald's Sem Necessidade Él Valora Ele Diz Olha Tu Não Devia Gastar Guardar Para Outra Hora Vai Havia Uma Necessidade Vim Com Minho Minho Neto Lía Passei Em Como Chama Uma Coisa Nova Que É Da Grécia Chama Papagiro Eu Chama Papagiro Papagiro Está Bien Então Entrei Aí Sempre Tem Um Cara Antigo Viejo E Toda Vez Gusta De Carrito Lía Podemos Um Dia Parar Aqui Para Trago Para Vermos Esses Carros E Eu Parei Tudo Ele Viu Todos Saquei Fotos Quero Comer Um Hot Dog Sim Quero Não Estava Com Porque Eu Sempre Levo Lancho Para Ele Para La Escuela Quero Ninho Sempre Vai Dizer Que Quero Entrei Com Ele Gastei Quase 15 Dólares Sem Necessidade E Alinho Não Comeu Hot Dog Não Gostou Todo Dinheiro Perdido Tu Nem Sabe Está Sabendo A Hora Está Enorrada Então Esses 15 Dólares Deberiam Haverem Guardado Economia Dá Para Ser Economia E El Espírito Santo Habla E Quando Estava Aí Deus Me Hablou Gastaste 15 Dólares Sem Necessidade Deberia Haver entrado Só para Mostrar Carro Ninho O Ninho Já Comeu Que Traje Comida Para Ninho Para Entrar Para Comer Rot Dog E Cristo Cristo Entrou En La Ciudad De Jerusalém E Eu Me Sentia Esses Dias Como Borrito En Brasil Quando Estava Caminando E El Borrito Entrou En Jerusalém E Pensava Que La Alabanza Era Para Él E Eu Fui Tão Bem Tratado Em Brasil Que Pensei Que Uau Sou Rei Era Después El Borrito Vindo Para Rilson E Lo Puseram Para Comer Hierva Ahora Vi Que La Glória Era De Dios No Minha Amém Dá Para Entender La Glória Es Es De Nós Somos Burritos Primeiro De Rees 17 De 7 A 10 Já Estamos Terminados Pero Muitos Que Não Querem Que Terminem Primeiro De Rees 17 De 7 A 10 Estão Entendendo? Estão Hablando De Detais Hablo Muito Para O Centro De La Palavra São Los De Deus Es Deus De Detais Ele Sabe Todo Sobre Ti Nada Está Escondido Que Ele Não Sêpa Dá Para Entender? Algum Tempo Después Ele Estava Escondido No Desierto El Profeta Se Secou El Arroyo La Fuente Porque No Havia Lovido No El País Estaba A Ser Muy Grande Aquí En Houston Vamos Pedir Dios Chove Entonces La Palavra Del Señor Vindo A El Y Le Dijo Este Mensaje Que Mensaje Dijo Vea Ahora Serepta De Sidon Na Ciudad Y Permanece Ahí Ahora Leiam Extraordinario A Una Biuda De De Lugar Le He Ordenado A Darte O Que Di Con Me El Diez Así Así El El Se Fue A Cerepta Al Chegar A La Puerta De La Ciudad Encontró A Una Biuda Que Recorría Leña La Llamó Y Le Dijo Por Favor Traeme Una Vasija Con Poco De Agua Para Beber No Voy La Historia Toda Es Bonita Y Traeme También Comida Y La Biuda Dijo Cómo Voy Traer Comida Si Todos Están Hambrientos No Hay Comida Para Nadie Todos Están Para Morrer De Hambre No Dijo Traeme Haga Haga Primero Para Mí El Profeta Representaba Dios Y Sabemos De La Historia Que No Faltó Más Aceite Ni Harina Amén En La Vazija Y Mandó A Una Biuda Las Tres Classes De Personas En La Biblia Que Son Personas Que Dios Ayuda Directamente Porque Son Madre Y Madre Dios Los Protege Al Hérfano Al Estranjero Al Inmigrante La Biblia Diz Que Dios Lo Protege No Toquen Al Estranjero No Roben Del Estranjero Ni Tampoco El Estranjero Roben Del Duende De La Tierra Y A La Biuda Son Tres Clases De Personas Desprotegidas En Aquel Entonces Más Porque Las Biudas Los Gobernantes Siempre Traen Una Jubilación Un Apoyo Pero En Aquel Entonces No Había Eso El Marido Morría La Pensión No Había Pensión No Había Nada En Aquel Entonces Y Era Una Clase Totalmente Desprotegida Y Dios Mandó Elías Procurar Una Biuda En Una Hora De Extrema Y El Es Dios De Los Imposibles Y Parece Que Juega Con Nosotros En La De Fe Para Que Abramos Nossos Ojos Y Reconozcamos Quien Él Es Quien Es Él El Dios Todopoderoso ¿Por qué Estás Aquí Esta Mañana? Buscar algo De Mí No Vengas Porque Quiero Sacar De Ti Pero Si Vienes Y Buscar De Él Mira Para Arriba No Mira Para Mí Pasó Esto Viene El Techo Ponga Fé Y Vea Más Que El Techo Y Te Veo Señor Y Sei Que Tú Suplirás No Algunas Todas Mis Necessidades En Esta Iglesia Hay Muita Gente Que Pode Venir Aqui Testificar De Que Deus Ha Suplido No Algunas Todas Sus Necessidades E Terminando Salmos 139 De 1 a 4 Vamos Estar de Pé Para Terminar E Ahora Não Voy Mandar Mais Que Sente Están Están Escuchando Están Mal Escuche La Voz Del Espíritu Están Escuchando A mí Están Perdiendo Su Tiempo Escuche La Voz Del Espíritu Hablando A Través De Mí Y Si Hablo Alguna Palabra Que No Viene De Él Diga Señor Eso No Recibo Amén Porque Hay Solo Uno Que Es Perfecto Y Ese Es Dios Lea Conmigo Lo Que Dice El Salmista En Un Momento De Éxtasis Señor Haga De Esa Su Oración Señor Ponga Man Aquí Tú Me Examinas Tú Me Conoces Sabes Cuando Me Siento Y Cuando Me Levanto Aún A la Distancia Me Lees El Pensamiento No Me Llega Aún La Palabra A La Lengua Cuatro Cuando Tú Señor Ya La Sabes Toda Vamos Repetir El Cuatro No Me Llega Aún La Palabra Abra La Bocaja Y Ponga La Língua Para Fora No No La Palabra Que Salio De Mi Cabeza La Língua Cuando Cuando Descubra Aleluia 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 Salgo Gênus Esta Manhã De Su Palabra Sabe Uma Cosa Pida Amor A Deus Por Su Palabra Em Suas Casas Para Ler La Bíblia Não Há Outro Livro Não Há Outro Livro Que Alimente A Mas Que A Bíblia Alimenta Totalmente Venham Recebem Os Alimentos Venham Subir A Aposito Alto Esta Manhã Ele Diz Que Havia Uma Sala Para Preparar Um Banquete Os Discípulos Não Entenderam Era La Última Páscoa E La Primeira Santa Cena E Esta Sala Não Havia Ambiente Para Sacrifício De Cordeiro Nem De Buéz Por Isso Que Os Discípulos Não Entenderam Era La Última Páscoa Em Símbolo E La Primeira Cena Com Su Presencia E Diz Que Repetiramos Eso Hasta Que Ele Venga Por Dos Outros Bendice A Tua Pueblo Bendice A Tua Pueblo Espiritualmente Vai Limpiando Cada Uno De Nós Outros Vai Limpiando Cada Uno De Nós Outros Quita Toda Impureza Todo Pecado Todo Espírito De Angústia Falta De Esperança De Fé De Incredulidade Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Aprenda Da Gloria A Dios Aleluya 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 Milhares De Santas Cenas Ya Fueron Proclamadas Realizadas Yo No Sé Esta Que Número Trae Pero Es Memoria Hasta Que Tu Vengas Estaremos Contigo Para Siempre Para Siempre Para Siempre Oh Darma Fé Sobre Tu Iglesia Levanta Líderes Fuertes En Medio A Tu Pueblo Líderes Con Autoridad Con Autoridad Limpia Tu Pueblo Si Hay Alguien Aquí Esta Mañana Atacado Por Demonios Por Fuerzas Espirituales Del Reino Tenebroso De Las Teneblas Hágalo Libre Esta Mañana En El Poderoso Nombre De Jesús Si Está Sendo Atacado En La Mente En El Cuerpo En El Al Espíritu Familiares Nuestros También Hágalos Libre Esta Mañana Porque Aquí Es Tu Casa Es Tu Reino Es La Puerta De Los Cielos Oh Aleluia Tomamos El Pan Y Tomemos El Vinho Hable Con Dios Un Poquito Hable Con Él Un Poquito Diga Aquí Estoy Que Tienes Que Tarea Atrás Para Mí El Pastor Leó De Muchas Tareas Que Dicen Tus Disciplos Pero Que Tarea Atrás Para Mí Esta Mañana Para Esta Semana Que Plan Aleluya Que Plan Oh Aleluya 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 Si Alguém Especialmente Esta Mañana Si Algo Especial Si Alguém Que Trae Um Testemunho De Dos Três Minutos De Uma Bendición Grande Que Deus Ha Hecho Venga Aqui Corriendo No Aperta De Tempo Se Deus Trae Venga E Lo Cuente Se Deve De Ser Contado Ok E Se U Siente Venga Solo Si Es De Bendición Vamos Orar Vamos Terminar Esta Mañana Salga Con Su Bendición No La Juegue En Ese Patio Verde No La Sorte De Sus Manos La Bendición Que Dios Trae Para Usted Esta Semana Guárdela Pratíquela Y Se Enriquecido Danos De Tu Gracia Bendicinos Lleva Tu Pueblo En Paz Guarda Tu Pueblo Y Cualquier Mal El Nombre Poderoso De Jesús Amén Gracias por haber Compartido Este Momento De Adoración Con Nosotros Esperamos Que La Palabra Le Haya Llegado A Cada Uno De Ustedes No Olviden Suscribirse Los Esperamos El Próximo Domingo Domingo